Hola Vamos a hacer pelotas con globos Para malabares Necesitamos Globos, arroz, embudo, tijera Primero, vamos a ir volcando De a poco El arroz en el embudo Para que vaya pasando Al globo Si no tenes un embudo así, podes fabricarte uno de papel Y así lo vas Recargando Una vez que el globo Está lleno de arroz Le hacemos un nudo Con la tijera, vamos a cortar El pico Cuidado Una vez con el pico cortado Vamos a tomar otro globo También vamos a cortar El pico de este globo Para que tenga un poco más de seguridad Y si se nos cae, nos salga volando Vamos a ponerle otro globo más Y de paso Para que tenga dos colores De esta manera Así fabricamos Nuestras pelotas Con globos Y ahora sí A practicar Y a jugar Primer paso Pasar la pelota De una mano A la otra Si eso te sale Podes probar con un aplauso En el medio Tiro, aplaudo, atajo Tiro, aplaudo, atajo También por abajo del brazo Por abajo de la pierna Por atrás de la espalda Por donde se te ocurra Podes también probar a hacer Equilibrio ¡Wow! Muy bien Estamos listos para jugar Y disfrutar ¡Disfrutar! ¡Ja, ja, 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 ja!